El Real Jaén repite ante el Lugo los mismos errores que cometió en su visita en Numancia. Solo ocho minutitos tardó el conjunto gallego para adelantarse gracias al golazo de Seovani tras un servicio del Bético cedido en el Lugo, Renela. Y antes de la media hora, el es cordobesista firmó así el segundo tanto para los gallegos. El conjunto andaluz reaccionó tímidamente en un error de la defensa gallega que supo aprovechar Yona. Faltaban diez minutos para acabar la primera parte. Tiempo suficiente para que el conjunto de Pique Setién hiciese el 3 a 1 del capitano Pablo Sánchez. Y el 4 a 1 de Renela en este saque de falta. Y firmó así su primer doblete con el Lugo. Un golazo. También hizo su primer doblete en segunda el malagueño Yona. El 4 a 2 definitivo es el tercer tanto en solo tres jornadas. Sin embargo, ninguno de ellos ha servido para que el Real Jaén sume algún punto. El 4 a 1 de Renela en este saque de falta. Y el 4 a 1 de Renela en este saque de falta. Y el 4 a 2. El 4 a 1 de Renela en este saque de falta.